Una forma de alcanzar los planetas del sistema solar interior, es lanzar hacia atrás un objeto, en este caso Ceres, con velocidad contraria a la de la Tierra. Así las velocidades se restan y el objeto caerá hacia el Sol, en una órbita elíptica de transferencia, que se aproxima lo suficiente a la de nuestro Bendus, aquí con una masa de 8 veces la de la Tierra, para incrementar la interacción gravitatoria. En dicha primera aproximación, Ceres pasará cercano por delante de Bendus, cuyo campo gravitatorio disminuirá la velocidad de Ceres, y le permitirá caer más al interior hasta colisionar con nuestro Mercurio, con 3 veces la masa de la Tierra, para incrementar la atracción y terminar con una colisión apoteósica. Si Ceres en la aproximación a Bendus, lo hubiera hecho alcanzándolo por detrás, en vez de por delante, el campo gravitatorio de Bendus hubiese acelerado a Ceres, aumentando el semieje mayor de su órbita, en lugar de disminuirlo para que cayese hacia nuestro Mercurio. En fin me callo y os dejo disfrutar de esta simulación de maniobras de asistencia gravitatoria. En fin me callo y os dejo disfrutar de esta simulación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!